Escalofríos de amigos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos a Colombia compañeros, colombianos, hondureños, venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, de todo el mundo amigos, Nicaragüenses, Brasil, de todo amigos, de todos lados, compañeros, bienvenidos a este hermoso video y a este hermoso canal amigos, por supuesto que si, amigos, hoy llega la hora amigos de probar una supercarga con esta hermosura T-800 amigos, muchísimas gracias al señor que es esta máquina, es posible, la mejor T-800 amigos, hermosísima, Muchísimas gracias a David Julio Martínez amigos, que es el maestro de esta hermosura amigos, muchísimas gracias al creador de esta máquina amigos, hermosísima, miren, pura T-800 colombiana amigos, colombiana amigos, Y esta vez amigos, bueno, y eso compañero, ahorita les hablo, ahorita les hablo, estamos en el mapa señor D, del señor, del señor John D, amigos, que lo pueden descargar, Solo hay una cosita, que ojalá es que el equipo de señor John vea mis videos, no sé si los ve un cachito para ver, oye, este man está jugando en mi mapa, espero, espero, o si no, si el mero crack, el mero dueño, el señor John, ve estos videos, Lamentablemente amigos, en todo, todo el resto del tiempo que llevo jugando el mapa, el mapa lo llevo jugando desde que salió, lo traje al canal desde que salió, Pero este problema siempre me ha dado, no sé por qué será que las rutas son enormes, uy, que es esto, que es esto, enorme loco, aparte que el mapa es muy, muy realista, Si quieren ustedes amigos, comprar este hermoso mapa, compañeros, que está por aquí, mirenlo, por aquí compadre, ahí está, tienen carreteras, pero extremas, imposibles, y hermosísimas amigos, todo esto, miren, está Cali amigos, Cali papá, Cali, nosotros vamos a ir al alto de la línea amigos, Y recuerden también que tienen el pack de trailer colombianos, que lo pueden descargar ahí amigos, y lo pueden comprar compañeros, a señor John amigos, estamos con esta mera T-800, Y esta vez amigos, vamos a llevar este hermoso cargo, carga, ¿Cómo se llama esto loco? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo aquí dice? Mira amigos, llevamos esta carga amigos, que tiene 30, 30 toneladas amigos, de pura, es que pesa un montón amigos, carra, 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 cada rueda compañeros, Cada rueda de estas amigos, ha de pesar, que una tonelada, ¿no? Y ya esto pesa, oh Dios mío, pesa demasiado amigos, vale amigos, Muchos me dijeron, oye, tráete una carga ahí fuerte, pesada, para el alto de la línea con la T-800, pues aquí estamos amigos, con ustedes, para que ustedes disfruten, esta hermosa subida, Subidita que vamos a hacer amigos, T-800, muchísimas gracias a todos, los que ven mis videos, muchas, muchas gracias, se los agradezco un montón compañeros, Y vamos allá, vamos a arrancar este hermoso, Perfecto amigos, a ver, mi sandwich ahí preparado, perfecto, porque hoy los toca, una ruta un poco extrema amigos, difícil, el alto de la línea amigos, Eso va a estar imposible amigos, imposible, así que los vamos amigos, con esta carga super pesada amigos, estamos saliendo desde aquí, desde Armenia amigos, Llevamos 30 toneladas, ya, ya, vámonos, vámonos, vale, eh, estas las, las ruedas de atrás amigos, del remolque, eh, o sea, ya salen, no, se, se, se dirigen así por, por su, Vale, vámonos allá compañeros, perfecto, ahora si amigos, ahora si vamos saliendo aquí amigos, de este hermoso, eh, esta hermosa ciudad compañeros, Y nos dirigimos al alto de la línea amigos, no es cualquier cosa, eh, A ver, freno de motor ahí activadito amigos, Esperar el sinóforo, Uy, es buena carga amigos, Dios mío, vamos a ver como los va, eh, A ver como los va compañero, A ver como los va compadre, Está super complicada esa ruta, va a estar, va a estar complicada amigos, Amigos, eh, espero que la hayan pasado muy bien amigos, su fin de semana, su lindo y hermoso, Su hermoso fin de semana amigos, ahí, eh, disfrutando con su familia, con sus amigos, con sus mascotas, Espero que la hayan pasado, eh, 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 re lindo, re lindo muchacho, Vámonos allá amigos, vámonos allá amigos, Vienen lo más complicado amigos, Escuchen ese freno motor amigos, es que, eh, me da escalofríos amigos, Me da escalofríos, eh, el freno motor que tengo aquí amigos, puesto, Da escalofríos amigos, da miedo amigos, da muchísimo miedo compañero, Da muchísimo, 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 muchísimo miedo, Vale, amigos, Viene lo que todo mundo esperaba amigos, Las subidas amigos, Aquí vienen las subidas compañeros, Empezamos a perder potencia, Empezamos a perder potencia amigos, Miren compañeros, T-800, Les voy a enseñar un video amigos, Eh, Un video de, de una T-800 con esta, Con este mismo, misma skin, Con esta misma piel, Eh, Vamos a perder potencia, No, vamos bien, vamos bien, Que esta subiendo una maquina asi super pesada, En una cuesta amigos, Ya, eh, eh, No se la cuesta, El matazano, Algo asi se llama, Matazano, Creo que es verdad, Y ya la van a ver amigos, Se lo voy a enseñar para que lo vean, Vamos allá amigos, Vamos compañeros, Voy a quitar el freno de motor, Porque aqui no vamos a necesitar freno de motor, eh, Es impresionante amigos, Es peluznante compañero, Miren los taxi, Taxi, Taxi colombianos, Voy a quitar una marcha, Porque, Si pueden ver, Esta cuesta, Esta super, super empinada, Eh, Empezamos a tener tráfico amigos, Empezamos a tener tráfico, Uuuu, Lo siento, Olimpiando con la cámara de aquí, Tenemos una pequeña planada, Miren el tráfico, Miren el tráfico amigos, El tráfico compañeros, Métete, Métete, Métete ahí, Perfecto, Vamos a poner las torretas amigos, Para que, Eh, Sepan que vamos super cargaditos amigos, Ahí, 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 Perfecto, Perfecto, Super cargados compañeros, Uy, No estaba viendo eh, Me encanta amigos, Miren el cristal amigos, Aquí la ventanilla abierta amigos, Es que está lindo amigos, Está lindo eh, Vamos amigos, Tenemos que tener, Un poquito de cuidado amigos, Porque, Ustedes dirán, Oye, ¿Hondo ya subiste la cuesta? No amigo, Eso no es nada amigo, Eso no es nada amigo, Eso no es nada amigo, Lo que viene amigos, Es lo más, Imposible amigos, A ver si esto está, Bien, Está grabando, Perfecto, A ver, Si, Vamos bien amigos, Vamos bien, Vamos bien compañero, Perfecto, Bueno, Aquí hay una bajadita, Vamos a empezar, 30 toneladas, Mijos, 30 toneladas compañero, Ahí con este hermoso, Bulldozer, No sé como se llama eso amigo, Que llevamos arrastrado ahí, A mi me pagaron, Para llevarla amigos, No me, No me pagaron, Para, Para, Para prenderme el nombre, Vamos, Marcha ahí, Uy compañero, Empezamos a tener, Problemitas con la, Potencia amigos, Vale que, Tracción vamos a tener aquí, Tracción vamos a tener, Porque, Vamos por pavimento, Esperemos, Esperemos, Vámonos, Primera cuesta, De las verdaderas, Superadas, Ya vieron como, Se detuvo, Un montón amigos, Perfecto amigos, Vamos bien, Vamos bien chicos, Vamos bien amigos, Creo que se asoma, O sea, Hay una cuesta amigos, Que tengo mucho miedo, Que no sé si la, La vamos a poder subir, Si no vamos a necesitar, Ayuda, De la grúa, La grúa cero, Ya saben, No, La grúa cero amigos, Creo que, Más de alguno me entenderá, Vamos a utilizar, Vamos a utilizar la grúa cero, Si no podemos subir esa cuesta, Pero, Tengo mucho, Mucho miedo, Porque no sé si la vamos a poder hacer, No sé si la vamos a poder hacer, Vale amigos, Empiezan las cuestitas, Empiezan las cuestitas, Amigo, Allá vamos amigos, Allá vamos amigos, Comienzan las cuestas amigos, Vamos aquí, El alto de la línea amigos, Es imposible, Mira, Mira, Mira la cuesta que viene, Loco, Mira la subida que viene, Compañero, El tráfico no traemos mucho, Viene allá un poco largo el tráfico, Bueno, Ese Kenworth, Ya al rato viene detrás de mí, Ese Kenworth, ¿Qué? ¿Qué? No, 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 Cuidadito, Cuidadito, Te quedas aquí, Esta subida, No es nada, Para este Kenworth amigos, Para el T-800, No es nada, Esta amigos, Pero la que viene, Creo que si le va a sacar el jugo, A este T-800, Ahora si, Ahora si la subimos, Ven, Aquella cuesta, Creo que es, De allá, Creo que es esa amigo, Creo que es esa amigo, Creo que es esa amigo, Creo que es esa la cuesta amigo, Que los va a sacar el jugo compañeros, No importa amigos, No importa, Porque puede ser, Que pasen muchos colombianos, Por aquí, Por la carretera, Y me digan, Oye, Parcero, ¿Quieres que te ayude? Me pueden tirar, Con otros camiones amigos, Y llevarme a la cima, Y así pues, Pueda yo, Seguir con mi, Si, Yo creo que es aquí amigos, Miren, Hay en chocado, ¿Lo ven? En chocado, En chocado, Frenito de motor, Vamos a quitar, Creo que vamos a quitar una marcha, Si, Aquí está el primer chocado amigos, Está uno muerto, Y aquí, Está uno muerto amigos, Cuidado, T8, Kenworth, SW900, Se está pegando mucho amigos, Creo que no es este, No es este amigos, No es esta la subida amigos, No es esta amigos, La subida no es esta compañeros, Uhhh chicos, Estamos perdiendo potencia, Ahora, Ahora, La superamos, La superamos, Vamos a utilizar el freno de motor amigos, Porque vean la bajada, Que viene compañeros, Y, Perfecto, Enseguida vamos a alcanzar tráfico, Estoy viendo allá tráfico, Aunque no sé si lo voy a alcanzar, Porque, Si pueden ver ustedes, Pues, Van más rápido que mi amigos, Vienen las subidas amigos, Vienen las subidas compañeros, Dios, Es que es buena subida esta, Nunca me había parado a verla, Siempre paso aquí desmangado viejo, Paso a toda, A toda máquina, Por aquí amigos, Toda máquina, A ver, Tú puedes mijo, Tú puedes, Vamos, 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 T800, No me decepciones, No, No lo va a decepcionar, Ya les digo, No lo va a decepcionar amigos, Jamastra, Jamastra, A ver, ¿Qué es eso? Me encanta amigos, Me encanta, Me encanta, Este mapa de Colombia amigos, Me fascina un montón amigos, Me gusta un montón, Les digo que yo, En tiempos libres que tengo, Pues me vengo aquí a dar mis vueltas, Y así, Exploro el mapa, Y descubro ciudades para tener más cargas descubiertas, Pero, Ese es mi único problemita que tengo, No sé si le da a todos o solo es a mí, Yo creo que, Puede ser que sea solo a mí, A mí me pasan unas cosas muy, Muy locas amigos, Que las cargas siempre, Toditititas, Todas, Me salen hasta China amigos, Para, Para cruzar el país, Imagínense, Y no, No, A veces no tengo tiempo de hacer un video de, De dos horas amigos, Es exagerado, Y a veces también, No tengo tiempo, De jugar dos horas aquí amigos, Sentado en la silla, Que se me pudra, Eh, El puntillo compañeros, Pero, Eh, No sé si solo es a mí, Que me pasa esto, Que las cargas siempre, Siempre, Están, Hasta China, ¿Qué? Es de la cuesta, No, Bájate una, Bájate una pues, Perdiendo, Perdiendo, Vamos allá chicos, Vamos a subir así amigos, Lo siento, Pero vamos a subir, Estoy perdiendo tracción, Eh, Si me están viendo, Es porque estoy perdiendo tracción amigos, Vean como se deslizan las ruedas amigos, Vean como se deslizan las ruedas compañeros, Uy, Quítate, Malparido, Me acabas de atropellar, Las ruedas chicos, Las ruedas, Miren las llantas, O sea, El caucho, Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios compañero, Dios, Estoy saliendo, Voy a la policía, Uy, La policía, Por Dios, No, Pero vamos subiendo, Así, 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 Vamos subiendo amigos, Vamos subiendo compañeros, A tope compadres, A tope, Ahora si amigos, Ahora si subiendo compañeros, Cuidado con la caja, Malparido, Así me diría mi jefe amigos, Mi jefe David, La caja malparido, No has escuchado la caja, No, Tranquilo, Tranquilo jefe, Tranquilo, Yo controlo jefe, Si rompo la caja, Se la apago, Se la apago jefe, No importa, Por eso usted me está apagando a mi jefe, Perdón, Perdón por decirle amigo, Espero que me estén escuchando, No estoy hablando como un imbécil aquí, Y nadie me está escuchando, Espero que sí, Vamos amigos, Con este carcote amigos, Carga super imposible, Imposíbulo, 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 Imposíbulo es en inglés amigo, Imposíbulo, No los amigos, La cuesta que viene amigos, Dios, Por favor, No te quedes Kenworth, No te quedes, Si no, No me paga mi jefe amigo, Vamos allá amigos, Vamos a ver si lo hacemos amigos, Por favor, Amigos, Persínense, Pídanle a su cristo, Si yo sé que hay muchos cristo, Amigos, Pídanle al que ustedes quieran, Si van a cualquier sitio, Pídanle amigos, Para que suban, Aquí amigos, Vamos a irnos, Ahí, Una más, Voy a quitar una marcha más, Ahí, Yo creo que ahí los vamos, Ahí los vamos amigos, No están empinadas, La otra sí amigos, Tuve que bajar muchísimo, Para que pudiéramos subir, Pero aquí no amigos, Pero aquí no compañeros, Aquí vamos bien amigos, Vamos bien compañeros, Vamos bien amigos, Vamos bien amigos, Vamos bien amigos, Vamos bien compañeros, Ahora sí amigos, Ahora sí compañeros, Ahora sí compadres, Vamos bien chicos, No se preocupen, No se preocupen, Va a llegar amigos, La carga llegará, Algún día, Pero llegará amigos, Vale, Vamos bien amigos, Ahí compañeros, Eso amigos, Recuerden amigos, Que tendrán, El, El mapa, Y el pack de trailer, Aquí colombiano, Amigos, Súper colombiano, Amigos, Para, Para que ustedes, Lo puedan descargar amigos, Ok, Ahí está amigos, Ahí, Estos son los canales de YouTube, De, Señor John, El vicio, Roda aquí, Roda aquí, No me acuerdo si es, Roda aquí, ¿Quién es Roda aquí? Yo no me acuerdo bien, Vicio sí, Vicio sí me acuerdo que tiene canal, Pero, Roda, Roda aquí, No sé si tiene canal, Bueno, Si está ahí es porque tiene canal, Pelotudo, Eh, Son, Son personas que también ahí suben el contenido de México, B de México, De Colombia amigos, Perdón, Es que, También tengo, En mente México amigos, Yo soy mexicano también, Mitad colombiano y mitad mexicano amigos, Y, El resto amigos, Soy, Hondureño amigos, Para que lo sepan amigos, No saben, Para que lo sepan, Vámonos compañeros, Uh, Parece que me ha dejado en paz el tráfico, Eh, No, Ahí viene la W900, Todavía amigos, Viene la Kengor ahí amigos, A tope, Miren amigos, La cuesta que los toca subir, Eh, Los toca subir, Esa otra hermosa cuesta amigos, Algunas personas me han dicho, Por eso que lo he estado hablando, Pero ojalá es que, 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 Que yo pueda arreglar, Tal vez me dan una solución, Tal vez puedo arreglar esta vaina, Porque no se como, Porque algunas personas me han dicho, Que no entrego las cargas, Y es por eso amigos, Que no puedo entregarlas, Es en el único mapa, Que no entrego las cargas, Por el asunto que es, Demasiado largo amigos, Demasiado largo, Llegar, Allá amigos, No se, Pero no se preocupen amigos, Que de alguna manera, Lo voy a solucionar, Y esperemos, Que lo solucione amigos, Vamos, Vamos, Vamos pues, Exagerada las curvas aquí eh, Las curvas, Y las subidas amigos, Curvas y subidas, Déjenme amigos, Que voy a tomar una fotico, Que aquí se mira, Se mira chulo esto amigos, Se mira bonito eh, Lástima que la T800, Se quedó por allá eh, Me hubiera gustado, Sacarla ahí amigos, Se ve linda eh, Se ve linda amigos, Vale vámonos, Vámonos pues, Vámonos, Ahora si amigos, Ahora si, Vamos a ver si podemos subir, Algunas dos cuestas más amigos, Y dejaremos por ahí, Estacionaditos nuestro camión, Porque ya saben, Que no, Es que no puedo hacer un video amigos, De más de 30 minutos, Porque sería, Sería mucho amigos, Se aburrirían, Entonces, Saben no, No se me dirían, Oye ya estoy aburrido, Me voy, Amigos, Y la gracia es que no se aburran, La gracia es que vengan aquí, A pasar un tiempo, Y que luego digan, Pues bueno, Estuvo bien, Estuvo bien, Mañana más, Mañana más, Y así amigos, No quiero que se aburran, Mira, Mira, Viene, Viene cagadita la W900, Allá amigos, Lo ven, Atrás, Viene, Pero super cagadilla, Eh, Y ahí vamos subiendo amigos, Vamos subiendo compañeros, Vamos a tope amigos, A tope compañeros, Podríamos dejarlo, Aquí en esta gasolinera, Que les parece, Que les parece, Díganme si quieren que hagamos más, Con cargas así, Extremas, O díganme si quieren que traigamos, Una carga super bonita amigos, Para este, Con esta T-800, Que está linda, A ver cuánto les hace falta, Para llegar, A la cima, Oh ya estamos, Bueno, Este tramo de aquí, Ustedes ven esto verdad, Es lo que hemos avanzado, Este tramo de aquí, Es larguísimo, Tardaríamos unos, Veinte minutos más, Para llegar ahí, No sé, Diez minutos, No sé amigos, Bueno, Pero vamos a subir, Esa última cuesta, Vamos a subir esa última cuesta, Y por ahí, Lo vamos a dejar, Ok, Díganme en los comentarios, Si ustedes quieren, Que sigamos la ruta, Que sería, Pues la ruta, Hasta, Ya bajando la línea, Esto seríamos, Bajando el alto de la línea, Esto de aquí, De aquí para acá, Es bajar, O sea, Para abajo, Y ahí iríamos a tope, Con el freno motor, Ya pasaríamos, Esta parte de aquí, Toda esta parte, Pero si ustedes quieren, Pues la podemos hacer, En varios episodios, Si ustedes quieren, Díganme en los comentarios, A ver, Que les parece, Si veo que hay muchísima gente, Que quiere que sigamos la ruta, Con esta hermosa carga, Y que hagamos una especie de episodios, La hacemos amigos, La hacemos, Vamos allá amigos, Vamos allá compañeros, A tope, Con esta cuesta amigos, Vamos, Lo siento, Tuve que bajar las marchas ahí, Pero así loco, Así loco, Miren amigos, Exagerado, Exagerado amigos, Eso va a bajar un poco la cámara, Ahí amigos, Ahí amigos, Para que vean esa belleza, Para que vean esa belleza amigos, Oh, La belleza, Dios mío, Vamos a ponerlo, Vamos allá amigos, Lo siento que me, 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 Me olvido de la cámara, Escalofríos, amigos Escalofríos, compañeros Vámonos, amigos Ya podemos irlos, amigos Ya podemos irlos, compañeros Podemos irlos, amigos Ya podemos morir felices, amigos Para ver este hermoso Precioso camión Vamos allá, chicos Vamos allá, compañeros Tiene otra subida Imposible, eh Imposible, amigos Pero no importa, chicos Creo que la vamos a subir, amigos Creo que es la última cuesta que subimos Y por ahí sí nos vamos a quedar, amigos Ok Nos vamos a quedar por ahí Porque ya se nos acaba el tiempo, amigos Y tenemos que descansar, amigos En nuestro camarote En el camarote lindo, eh Uy, el ventilador ahí rico, amigos Y el aire Venía un carro Ah, sí, aquí viene ¿Qué se hizo el carro? No lo veo No lo veo, amigos Nos vemos, amigos Nos vemos, amigos Nos vemos Nos vemos Es bien Es súper Es súper, súper Lo pasto Bueno, pero ve Vamos subiendo, amigos Vamos subiendo, compañeros Vamos subiendo, compañeros Vamos subiendo bien, eh Vale, amigos Lo vamos a quedar aquí En esta pequeña cuesta, amigos Nos vamos Ponla intermitentes Oh, se va la Kenworth Se va la Kenworth Adiós, Kenworth Adiós Ya se va, amigos Ya se va, compañeros A tope Y vengan a Kenworth, amigos A tope, compañeros ¡Ey, no te vayas! Espera, espera, espera ¿Qué pasa? Pero frena Dios, ¿qué le pasa? Lupo, estaba Estaba frenando Estaba frenando, chicos Estaba frenando, amigos Miren, pobres vacas, amigos Al matadero Las llevan, eh Al matadero, amigos Vale, amigos Espero Amigos Que les haya gustado, amigos Muchos me pidieron Esta especie de De video, amigos Ustedes me dijeron Oye, tráete Esto y esto Y yo se los traigo, amigos Recuerden, amigos Que si quieren Que sigamos avanzando Quiero muchísimos Muchísimos Like, amigos Con eso me van a hacer saber Si Quieren que sigamos la ruta Y bien pasamos por aquí Miren, aquí hay buenas Buenas rutas, eh Que podemos encontrar Un desafío Para esta T-800, amigos Muy bueno en este mapa Compañeros Y vamos a pasar por un montón De ciudades Que si esto, pues Eh Podemos hacer Una pequeña Eh Unos pequeños episodios Por aquí, amigos Y Eh Se los traería Más seguido, amigos Si es capaz Traería seguido Todos los días Mientras Eh Terminemos Esta ruta, amigos Hasta aquí Hasta aquí Puerto Gaitán Hasta Puerto Gaitán Si ustedes Eligen que lo traigamos Lo vamos a traer Todos los días Ok Pero si Eh Veo que Que de verdad Quieren muchos Así que, amigos Espero que les haya gustado El video Suscríbete para más Y recuerden, amigos Denle un montón De like, amigos Para volver mañana Con las pilas recargadas Y Muchísimas gracias Señor Este David Julio Martínez Por patrocinarlos Con este hermoso Kenworth T-800 Aquí en el canal Amigos Que Eh Por este Compa También El canal Está creciendo Un montón Porque hay mucha gente Que le encanta Este camión Y lo sigue pidiendo Muchas gracias A ti, amigo Por la ayuda Y Muchísimas gracias Señor John También Por este hermoso Mapa Que nos da La oportunidad De probarlo, amigos Y de estarlo Aquí testeando Y muchísimas gracias Se los recomiendo Un montón El mapa, amigos Está muy lindo, amigos Está bonito Está precioso, compañeros Lo tienen ahí En la descripción Adiós, compañeros ¡Quítate, hombre! ¡Adiós! Mal parida Mira que va Más cagadilla ¿Eh? Bye, bye, chicos Adiós